El momento es para disfrutar Porque nunca sabes cuándo va a ser tu final Hay gente que siempre habla de más Simplemente solo quieren tener lo que tú traes Soy agradecido y además Soy hombre de familia, los cuido de lo mal Tengo lo que quiero por mis huevos Ni nadie me lo negará, trabajo muy duro Dedico mucho tiempo Tiempo, ¿de qué sirve si nos vamos? De un día a otro ya no estamos Hay que ser agradecidos por lo que tenemos Ya con día hay que vivir la vida Sigo mi vida a lo normal Nadie me ha cambiado y nada me va a cambiar Voy a ser el mismo hasta el final La manera en que viví destine mi mentalidad Salgo de fiesta cuando antoja Soy un poco loco y sigue bien por acá Seguiré viviendo como quiero Y no hay nadie que me enfrentará Me lo sé muy bien que no hay duda de eso Pero el tiempo, ¿de qué sirve si nos vamos? De un día a otro ya no estamos Hay que ser agradecidos por lo que tenemos Ya con día hay que vivir la vida